Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que tiene que ver con el emprendimiento, que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, con el mundo de los matrimonios, de los hijos, de todo lo que nos ha pasado a un servidor y sobre todo con mi vida con esta mujer tan hermosa, que amas. Preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien. La primera vez que me escuchó Dana, se enamoró de mí. Sí, totalmente. ¿Saben qué? ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que le diera un beso después de verla en persona? Como 45 minutos. No lo niegues, chiquita. No, pero sí estuvo padre, de verdad. La primera vez que la escuché, supe que era una persona súper importante en mi vida, nada más con escucharla. Yo la escuché y dije, ahora tiene muy linda voz y así como que sí. Sí, como que sí. Se me alborotó la hormona. Y luego alguien, porque yo estaba hablando con ella de temas laborales, alguien de mi oficina la puso en speaker. Y dijeron así, era una chava John Way, dijeron, ¿escuchaste la voz? Tiene la voz bien linda. Y yo así de, X, no la escuchen, pendejo. No. Y en los aquí 13 años después haciendo este podcast, que hoy se va a tratar después del éxito obtenido. Y llegamos por conclusión algo que sobre todo Dana ha hecho especial hincapié para las decisiones que vamos tomando. Estamos hablando sobre la monetización de nuestras redes sociales, sobre la monetización de la persona, del talento con lo que hacemos. ¿No? Monetización. ¿Por qué me cambian los temas? Es que estoy hablando de otros términos, pero específicamente son una forma de monetizar, es que eso voy. Una forma de monetizar en las redes sociales o con cualquier persona que se dedique a algo públicamente es los patrocinadores. Ok. Los patrocinadores forman una forma, tienen una forma de monetizar en la vida de todo aquel creador que está haciendo cosas, bastante importante. Pero hay de patrocinadores a patrocinadores, ¿cómo los elijo? ¿Se les puede hacer el feo a los patrocinadores? O sea, ¿puedes decir gracias pero no gracias? ¿O es pecado? No, es que creo que no es hacer el feo, pero sí es saber con qué quieres trabajar y con qué no quieres trabajar, porque no es como que sea feo, sino simplemente lo que suma y lo que no suma. Hay muchos, el tema, ya sabes, tú lo puedes aplicar para muchos aspectos de tu vida, no necesitas ser youtuber, pero te quiero dar algunos ejemplos de youtubers, ¿no? O sea, hay personas que no les gusta trabajar con alcohol, a lo mejor por cuestiones totalmente personales, ¿no? Que digas, yo tuve un familiar que tenía alguna enfermedad derivada del alcoholismo y tengo como concepto de vida, como valor, no trabajar con bebidas alcohólicas, pues es muy válido, ¿no? A lo mejor tienes a alguien que la pasó mal con el cáncer, dices, no quiero trabajar con nada que tenga que ver con tabaco, con cigarros. Pero yo sí creo que al principio no te das tu taco, o sea, yo creo que al principio es lo que te llegue, yo lo he visto, lo que llegue lo toman. Yo creo que empiezas un poco a tener esa clasificación cuando ya tienes muchos años en el mercado. Sí, obviamente. Y ahora, pero ya tienes también muchas referencias de cómo son las cosas. Uno de nuestros pleitos más añejos fue el uso de las redes sociales, específicamente el Twitter. Y me decía, Dana, ¿para qué demonios estás tuiteando, Alex? No manches. No trabajábamos juntos. Y de repente, la primera vez que se acercó alguien fue unas pastillas, unas aspirinas o antigripales. ¿Te acuerdas? Todavía me acuerdo. Todavía me las consiguió un amigo de TV Azteca. Ya estaba yo saliéndome de TV Azteca, pero estaba él en ventas y entonces le pidieron a algunas redes sociales que tuvieran buenos números, ni me acuerdo cuántos números tenía, pero me pagaron por anunciar unos antigripales. Y este, como para el catarro y demás. Y entonces, pues yo siempre le hago ahí, obviamente, como buen hombre, le tienes que restregar en la cara a tu mujer, a tu mujer cuando tienes la razón, ¿no? Mira, ¿cuántos nos van a pagar por hacer un tuit? Y entonces dijo, Dana, ay. Y como buena mujer, ¿sabes qué me dijo? ¿Ves? Te dije que tuitearas más señorita. Exacto. Ahí comenzó eso de poder nosotros empezar a vender nuestro propio contenido, porque por años los medios de comunicación estaban manejados por un grupo de empresarios que tenían un departamento de ventas y que si tú te dedicabas a eso, tal vez te llegaba un poquito o te llegaba nada más tu sueldo o ya, ¿no? Y nunca, nunca hablabas con el patrocinador directo, siempre te llegaba este ya pulverizado y te llegaba una migajita. Bueno, que hoy pasa, ¿no? Con las agencias. No se atreven todavía. Sigue pasando, sigue pasando. Más bien, rara vez es cuando llega directo el cliente. Sí. Casi siempre es a través de las agencias. Y en mi experiencia, porque este es muy mi tema, ¿verdad? Yo trato de cuidar muchísimo Alex ahora con lo que hace y con lo que no hace, con qué marca se relaciona y con qué marca no se relaciona. Por eso te digo que tiene que ver mucho más con la trayectoria, con la experiencia, con los años. O sea, creo que a estas alturas sí ya se cuidan muchísimos detalles. ¿Qué debemos de cuidar? ¿Cómo debemos de escoger a un patrocinador o cómo? ¿A quién le decimos que sí o a quién le decimos que no? ¿Existe ese concepto? Mira, yo creo que es súper personal. En nuestro caso, o sea, me di cuenta que involucrarme con marcas pequeñas no era lo mejor. ¿Por qué? Por acciones pequeñas. O sea, si te involucras con... Exacto, es que eso es muy distinto una marca pequeña a una acción pequeña. Exacto, porque pueden ser marcas pequeñas con un patrocinio de un año, dices, va y crecemos juntos. Entonces, ahí sí aplica. Puedes crecer junto con la marca y empezar a crear una relación, que fue lo que hicimos con una marca. Yo le hablaba mucho y le gustó ese término al cliente, que en ese tiempo era más bien la agencia que tenemos comunicación. Y fue de, vamos a tener un noviazgo y después nos vamos a casar. Y así empezamos, con un noviazgo, nos casamos y nos divorciamos. Pero estuvo padre, porque así fue un año, ¿no? Y entonces valió la pena, te ayudó a crecer el producto. Y esas relaciones me parece que son buenas. De un producto que a lo mejor no es el producto, pero son relaciones que son buenas tanto para el producto como para nosotros. Y más para el producto, ¿eh? En esa misma analogía, pues al principio llegó esa marca como para decirnos, oye, ¿me regalas un beso? Pues no, güey, pues yo soy hijo de familia. Yo me tengo que dar mi taco y que me ofreces, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar, ¿no? Y al final del día tú pones tu reputación para apoyar esa marca. Y es de dos, ¿no? Depende del tamaño de la marca y depende del tamaño del creador. Hay veces que uno está arriesgando más que el otro. Si hay una marca súper añeja, enorme, con gran tradición y con una serie de valores, cuida mucho con quién, con qué persona relaciona su marca. Y viceversa, cuando llega esta marca nueva, tú dices, a ver, ¿qué tiene? O sea, no te vas a quedar ciego si lo consumes, ¿no? O qué tiene, qué pros, qué contras tiene. Y entonces ya vas decidiendo. Y a nivel mercadotecnia, a nivel competencia, si a mí una marca X de refresco llega y me ofrece, me pide que haga un tweet, una publicación, pues la marca competencia no sabe que nada más vino y me pidió un tweet. Ellos se pueden imaginar que yo hice una campaña y que yo ya me casé con esa persona. Ya me vio agarrado de la mano con esa persona, entonces dice, ya lo chupó el diablo, ya no me quiero relacionar con ellos. Sí, concretamente, si Pepsi le pide que haga un tweet, ¿no? Entonces ya trabajamos con Pepsi. Y Coca-Cola a lo mejor tenía un proyecto mucho más ambicioso, pero como hicimos algo con Pepsi, pues ya nos bloqueamos nuestro deal. Entonces, pues no vale la pena, ¿no? Preguntan por aquí, ¿cuánto tiempo te tienes que esperar para trabajar con la otra marca? En contrato, te dicen más o menos que es una exclusividad como de seis meses, más un año no puedes trabajar con la competencia, algo así. Pero si tú trabajaste muchísimo con una marca, así pase ese tiempo que te pusieron en el contrato. La otra marca no va a querer trabajar contigo porque no se relaciona. Hay excepciones. Yo he visto futbolistas que tienen zapatos Adidas un día y al siguiente tienen Puma. Yo creo que tiene que ver totalmente con la persona. O sea, con tanto como lo quiera manejar, como se quiera manejar y con las necesidades que tenga. Porque hay muchas personas que en un principio o no aceptaban cosas que ahora ya aceptan. Entonces creo que tiene que ver mucho con las necesidades que tengas ahorita en tu vida porque, pues, si hay necesidad que aceptar. Y también por gustos y por estilo de vida que tengas. Yo lo hemos platicado muchas veces. A mí me invitan a cualquier cantidad de viajes y de fiestas y de fines de semana de diversión. Obviamente para gente que va comenzando, que tiene cierta edad y ciertas condiciones de vida de entrada, no estar casado o no tener hijos, pues tiene la libertad total para irse un fin de semana y no le van a pagar nada en cuestión de depósito o de dinero de un cheque que le dé chance de vivir el resto del mes. Pero le van a invitar la peda y le van a invitar el hotel All Inclusive y le van a invitar el restaurante y la comida y se la va a pasar de poca madre. No está mal. Sin embargo, tiene que ver con el estilo de vida que tengas. Yo ya a mí ya no me llena eso porque si me voy un fin de semana a pasármela de poca madre, como se los estoy diciendo, el resto del mes no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos y a mi esposa. ¿Me explico? Entonces no puedo, no es tan fácil que yo diga, sí, claro, vámonos, no hay pedo, no me pagues nada. No, pues es como, ok, qué padre que me regales todo esto, gracias. Pero, y luego, ¿dónde está mi beneficio real por estarte anunciando en mis redes? Porque algunos, yo entiendo que los puedas convencer así, pero en mi caso no. Y entonces ya será de ese resort que quiera invertirle en comprarme una publicidad o me digan, no, pues no eres mi target, yo nada más tengo cosas por intercambio ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, tiene que ver mucho con la personalidad. El otro día veíamos una, 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 una cosa, una, pues promoción, ¿no? En revés. Que tú me decías, mira, está este, y está este, y está este. Y yo decía, bueno, sí, pero ve cuántos seguidores tienen, ¿no? O sea, poquitos. Entonces me decías, o sea, esta, esta promoción estuvo muy grande, pues sí, pero ahora las agencias se avientan el, el, el rollo de, de contratar microinfluencers, ¿no? Sus términos. Y entonces contratan 20 microinfluencers, pero justo en ese, en ese, en esa, en esa promoción estaba alguien grande. A mí se me hizo raro de ese grande, por eso te digo, tiene que ver con que, pues, si lo, o sea, que, que está aceptando, ¿no? Porque muchas veces, este, por algo lo está aceptando, no sé que, que, cuál sea su plan de vida, pero pues lo está aceptando, ¿no? Porque a veces llegan propuestas y digo, ¿por qué, por qué nos están proponiendo esto que la verdad está bien mal, bien, bien chafón? Pues porque hay muchos que sí lo aceptan. Me lo decía, y lo voy a decir porque lo, lo comentó abiertamente, eh, un día me invitaron, me invitaron al programa, este, que, que antes, antes tenía otra alineación, pero bueno, era, era, ya párate, y estaba Facundo, y yo iba como el escorpión, y de repente dice, Facundo, quiero agradecerle públicamente al escorpión dorado, porque gracias a él tenemos muchos de nosotros trabajo. El escorpión nos ha brindado trabajo a muchos, ya varias veces me dijeron, cuando me contratan para alguna campaña, me dicen, no, es que el escorpión se puso de un mamón. Pero es que contratamos a ti, porque ese güey quiere cobrar. Ah, gracias, gracias. Yo sigo cobrando lo que cobraba antes, yo no hay bronca, sí, dame eso. Te mandé una chamba justo del escorpión, que ya el escorpión ya no, pues tráeme al Facundo, vá, te lo llevo. Ese güey sí lo hace, ese güey sí lo hace. Dice Facundo, yo sí, yo sigo cobrando lo mismo que hace 20 años, eh, güey, a mí sí, y yo en escorpión dije, pues ya sabes, con esto es cinismo. Sí, tienen razón, si quieren que su campaña tenga éxito y tengan un impacto chingón y que le vaya muy bien y que todos estemos contentos, háblenme. Si no tienen tanto dinero, pues entonces ya le hablan a Facundo. Y entonces ellos sí lo hacen por la lana que sea. O sea, obviamente también tiene que ver con el momento de vida que estás viviendo. De repente, en las discusiones o en las pláticas acaloradas que yo he hablado con Dana, es que decíamos, no, es que hay que saberse vender. Yo no, es que no solamente es que hay que saberse vender, sino hay que, tienes que tener un producto para vender, porque yo puedo decirte que valgo un millón de dólares, de eso que me lo paguen, hay un gran trecho, ¿no? Pero bueno, un buen vendedor, mira, es que aquí hay una buena combinación. Hay un buen producto y soy una excelente vendedora. Pues sí, mi amor, pero si yo te pongo a otra persona a que la vendas, no la vas a poder vender en lo mismo. No, en lo mismo, no. No, pues es lo que estamos hablando. En lo mismo, no, por supuesto. Obviamente hay de todo tipo de presupuestos. Entonces, seguramente yo cobro una basura comparado con otros tantos también. Obviamente yo estoy en algún nivel y por eso son malas las comparaciones, porque siempre va a haber gente 28 escalones para abajo y hay otros que están mil escalones para arriba y ninguna cosa es mala, ni buena, ni bien, ni mal. El punto es que cada quien se va poniendo en un estatus en el que puedes tú cobrar y también tiene que ver con el punto de vida en el que estés. A lo mejor las personas que hace 10 años cobraban mucho, hoy ya no lo pueden hacer. Creo que llegan muchas propuestas y no es como que ¡guau! O sea, creo que llegan muchísimas propuestas y se escogen, pues, pocas. Y también te van calando. Siempre te tiran... Dos pesos. Sí, nos ha pasado que nos dicen así literal, palabras literales. Tengo dos pesos. Es lo máximo que tengo. No, pues no me interesa, no me sale. Y tres días después. Ok, tengo ocho. ¡Ay, chingada! Pues no que máximo era dos. No que era tu tope máximo y de repente ya... O sea, yo te dije que te costaba 10 y me dices, bueno, ya tengo ocho. ¡Ah, cabrón! Entonces no era tu tope dos, güey. Yo te estoy diciendo que cobro 10 y mágicamente aparece más presupuesto. Sí, claro. Bueno, esto que sirva de algo. Mira, para las agencias que pueden estar escuchando... No para las agencias, más bien para los clientes que puedan estar escuchando esto. Llámame directo, cliente. No busques una agencia. O sea, trabajamos mejor directo. No es un lío. Te prometo que es muy fácil. Podemos trabajar directo. Realmente a mí no me gusta... Mucho menos a estas alturas donde uno es mamá y es nana, psicóloga, chofer, todo. No me gusta o no puedo estar trabajando con tantos clientes. Entonces escojo, pues, los mejores proyectos que llegan durante el año, así sean cinco, pues los mejores, ¿verdad? Y nos conviene a ambos porque las agencias se quedan con una cantidad enorme de dinero. Y le sale más caro. Pero aquí no estás viendo una cosa, mi amor. Muchas veces las agencias ya tienen un contrato con esas marcas. Y el contrato involucra cierta cantidad al año. Y por esa cierta cantidad al año, la agencia le tiene que hacer varios trabajos a la marca, incluidos conseguir, por ejemplo, al talento. Entonces la marca dice, ok, a lo mejor me podría... Si nada más hiciera esto, me podría salir más barato hablarle directamente a Dana o a cualquier creador y hacer mi deal con ellos. Pero ya le estoy pagando a mi agencia, pues chingale, güey, ¿no? Ya te estoy pagando a ti por esto y necesito que tú te pongas trabajo de guerrero, de hora nalga, hora en la parte del papeleo, todo eso. Pues eso se lo tiene que aventar la agencia que ya le pagué para hacerlo. Entonces, aunque tú quisieras trabajar directamente con tal marca, la marca te va a decir, háblalo con mi agencia porque para eso le pago. Y Barcel, que es una empresa enorme, Bimbo, la vimos directo. Ellos lo vimos directo, sí. O sea, sí ha habido marcas grandes, muy grandes como Barcel, que lo hemos visto directo. Bolt, que es más chiquita, la vimos con agencia. Sí, sí, pero marcas grandes las hemos visto directo. Conviene más, de verdad que es mucho mejor. Y si no, bueno, pues las agencias también sean muy, pues más justas, ¿no? Porque luego la verdad es que llegan a ser muy gachos. Y como intermediarios también se convierte en teléfono descompuesto. Porque quién sabe qué información le llega muchas veces a la marca de parte de la agencia. Dice, ay no, es que están cobrando muchísimo. No, lo que pasa es que tú quieres cobrar más y ya se te sale de tu presupuesto. Pero no quiere decir que a la marca le iba a costar más estar conmigo. Claro. Sino que tú no te conviene y como tú tienes el contacto directo, pues no, no se puede. E inclusive, eso para los que no estén empezando, hay veces que hasta por contrato te dicen las agencias, no puedes hablar con la marca directo. Claro. Es parte de las reglas. No, no lo considero totalmente malo porque pues es su chamba, pero pues por algo no quieren que hables con la marca directamente, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo en ese rollo de tener un intermediario, pues se convierte en ese mal necesario que estamos platicando. Claro, que también entiendo a las agencias, ¿no? Muchas veces hacen su trabajo y si hay gente, por eso ya va más con valores, ¿no? Que mucha gente termina encerrando el deal con la marca, sacan a la agencia en medio, pero eso va ya con más como con valores. Y nosotros hemos ido... Más ramadas. Sí. Y nosotros hemos ido también, alguna vez, sin tener como establecido el negocio así como una constante, hemos sido una especie de agencia. Y la agencia, nosotros que hemos estado también en ese lado, es, a ver, tenemos 10 pesos de presupuesto. Y entonces, yo, de esos 10 pesos, me tiene que alcanzar para hacer todas estas cosas, para pagarle al talento, para pagarle al editor, para pagarle al camarógrafo, para pagarle al medio de comunicación. Claro, sí. Y entonces, cuando hablas con el talento, te dice, te cobro 5 pesos. Y digo, qué cabrón, no más tengo 5 pesos más para... Claro, no se dan cuenta de todo lo que hay detrás que... Sí, no, no, no. Y voy al punto en el que a lo mejor el talento cobró 5 pesos y dice, después se entera que el presupuesto era de 10 y se encabrona y dice, güey, pues tenías 10 pesos y yo te estaba cobrando 5, ¿por qué? ¿Por qué no me los quisiste dar? Pues, güey, porque tenía 10 para todo. En nuestro caso, sí tenemos que ver ya muchos... Yo, la verdad es que analizo muchas cosas ya. Si me conviene la marca o si no me conviene por el mensaje que está dando la marca. Si... ¿qué más? Si es una relación a largo plazo o a corto plazo. Yo siempre le he dicho, o sea, cuando hablabas de tener un buen producto para vender, yo sí soy muy consciente del producto que tengo para vender, Alex, a diferencia de muchos youtubers, influencers y demás, pues es un periodista y es un periodista titulado y es un locutor, ¿no? También titulado. O sea, es un locutor, es periodista, es actor, este... es cantante. Entonces, tiene de verdad una gama... Y soy un tigre. Y tiene una gama impresionante de posibilidades. Tiene una gama importantísima de posibilidades. Que la gente que trabaja con nosotros se da cuenta y que estoy muy contenta de decir esto a Alex, pero todos nuestros clientes se quedan súper, súper felices con el trabajo que hacemos. No tengo un solo cliente. Alguna vez tuve un tema con un cliente y dije, no me puedo quedar así. Y entonces, para no quedarme con ese tema, que no fue ni tampoco nuestra responsabilidad, le di algo, un plus y entonces se quedó feliz. Pero todos nuestros clientes han sido clientes que han sobrepasado las expectativas de lo que buscaban. Y eso me encanta. Y se desahogan con nosotros de todas las veces que no lo hicieron. Y nos dan nombres y apellidos de personas que se vuelven locas, que son soberbios, que son irresponsables, que no llegan a sus llamados. Que dejan el proyecto a la mitad. Que son súper mamones, que son déspotas, que son groseros. Entonces, una cosa es ser claro y otra cosa es ser grosero. Hay mucha diferencia. Y conforme vas avanzando en esta vida, también se van complicando las cosas en el sentido de tener que considerar más elementos. Por ejemplo, cuando me han invitado a programas de televisión, como parte de los contratos que te dan las cláusulas, dicen, bueno, vas a trabajar con los patrocinadores y con las menciones que sean necesarias. Sin decirte como la cláusula con la redacción exacta. Pero aquí no se puede. Porque si yo, alguna vez que trabajé con una bebida, un agua, pues no podía trabajar con bebidas alcohólicas. Entonces, por contrato, eso se contrapone con el compromiso que ya tengo firmado. Porque no me puedes poner una cerveza si yo estoy en la vigencia de ese contrato. Entonces, yo no te puedo firmar eso porque nos vamos a meter en una broncota a todo mundo. Y así tu patrocinador principal sea una cerveza. Pues hoy no puedo. Háblame en seis meses tal vez. ¿Me explico? Pero son las cosas que tienes que estar como tú calculando para saber cuándo puedes trabajar con una o con otra. Hay veces que sí quieres, pero pues no puedes, ¿no? Hay veces que tu ánimo es de sí hacerlo, pero pues no son los tiempos. Y por contratos no puedes involucrarte con tal o cual marca. Tú podrías pensar que no hay problema si yo estoy con un agua y pues no es competencia de la cerveza, ¿no? Pues sí, porque son sus códigos internos, ¿no? O de las botanas que alguna vez también vimos, ¿no? Que tenía que ver con, no sé, por decirte algo, las papitas. No puedes anunciar dulces. ¿Por qué no? Pues porque son botanas, aunque no sean una competencia directa. Por lo menos eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ojo para los que no les saben bien. A ver, no les pueden prohibir tampoco. Tiene que haber una exclusividad y una exclusividad se paga, ¿no? También no les pueden bloquear todo y pagar lo mismo. Si les van a bloquear y si quieren exclusividad, la exclusividad también se paga. Y ahí viene lo que hablamos del tuit. Hay veces que por el tuit te dicen, no puedes trabajar con competencia de otros chicles durante... Pues me estás pagando un tuit, güey. No me estás pagando una exclusividad para que no haga nada de la competencia durante un año. Me estás pagando nada más por haber posteado esto. Entonces ahí entra lo que hablamos. La marca no sabe si te pagaron muchísimo o poco, ¿no? O sea, para los ojos... Deja tú la marca. Para los ojos de la gente, y más con este tema que está tan de moda de ya eres un vendido, ya te vendiste a tal marca, ¿no? Y ellos no saben si lo hiciste gratis o lo hiciste por una lana que valió la pena. Claro. Entonces es... En nuestro caso, la realidad es que no hacemos tantas, tantas... No nos relacionamos con tantas marcas. Escogemos las mínimas al año para hacerlo. Nos relacionamos... Las que valgan la pena, ¿no? Con muy poquitas marcas. Las que tengan esas condiciones de una relación a largo plazo. O una promoción grande. Y realmente nos guiamos por eso. Porque además de todo, pues, sí es un tema. O sea, en nuestro caso, genera más trabajo de lo que pagan. Entonces... Hay veces que llegan con una campaña súper chiquita, con dos posteos, y quieren mandarte un contrato. Y quieren que tú uses a tu abogado para que chequen. Y entonces una serie de cosas que nada más te desgastan. Y para la lana que es y para las acciones que son, pues, no valen la pena. Entonces preferimos trabajar con marcas grandes. ¿Me escuchas ahí, Shushó? Sí, hermanito. ¿Cómo estás? Está aquí Dana conmigo. ¿Cómo estás, Shushó? Hola, Dana. Bien, bien, bien. ¿Estás ocupado? ¿Tienes un minuto? Sí, no, no te preocupes. Todo bien. Estamos, estamos, está siendo grabado en este momento en el podcast más famoso del mundo. Ah, perfecto. Esto me da mucho ánimo. Sí, ya, ya, ya. Estaba de hueva, estaba de hueva y de repente. ¡Ah, sí, claro que sí, amigos, dígame! A ver, Dana tenía una pregunta en específico. ¿Cómo escoges a tus patrocinadores? ¿Cómo escoges con qué marca trabajas y con qué marca no trabajas? Pues, la verdad, dependiendo de los gustos y la necesidad que tenga en ese momento. O sea, si llega una marca y te dice, ¿puedes promocionarme con dones? ¿Los promocionas? Es, dependiendo, como es una cosa media dedicada y un poquito como, pues, no es tanto de lo que yo llego a manejar en mi imagen, dependiendo los números o si paga bien, lo hago, ¿sabes? Claro. Pero, por ejemplo, si hay una marca que vende chamarras de Dragon Ball o de Homero Simpson, que es lo que me gusta. Hasta intercambio haces, ¿o qué? Sí, hasta intercambio y a veces es incobrarle. Muy bien, ¿y qué prefieres hacer? ¿Como que te lleguen muchas promociones al año o, o sea, sí es como de tomar las oportunidades o cómo trabajas? Sí, o sea, me encantaría que me lloveran marcas y que, o sea, no dejara ni un día de promocionar algo. Pero, pues, también, una, hay que ver qué cosas son y qué conviene y qué no, ¿no? Por así decirlo. Pero prefiero tener mucho, a lo mejor y no cobrar poco, a cobrar mucho y tener poco. Ok, sí, esa es tu estrategia. ¿Y hace cuánto empiezas a trabajar con marcas? Pues, ya tengo más de, o sea, es que he trabajado diferente. La pregunta, Xuxo, es, ¿empezaste en redes sociales y en cuánto tiempo las marcas empezaron a interesar por ti? ¿Cuánto pasó? Pues, sí pasó bastante. Toda consecuencia de los números que empiezo a tener uno, a la imagen que empiezo a tener uno. Te podría decir que arriba de los, no sé, cien mil seguidores o arriba del millón en YouTube, me empezaron a buscar las marcas. Perfecto. Aunque, pues, mucho antes lo hacía castigo, obviamente, no por ser Xuxodón, sino por ser actor o por tener el perfil que ellos buscan. Ya representaba a otras marcas y igual me pagaban, pero ya a partir de tener algunos números, fue que me buscaban como influencer. Sí, de tener tu propio negocio, de ser tú, tu propio medio. Exactamente. Que antes Xuxo hacía comerciales, él era actor de comerciales, entre otras cosas. Exacto. Obviamente le daban un presupuesto, pero eso, eso era por su actuación y ya el comercial se iba a los diferentes medios. Exacto. No te pagaban por la publicidad como tal, como ahora sí puedes ganar por eso, ¿no? Exacto. Antes era un presupuesto que ya ellos ya tenían estipulado y era para toda la gente, no por ser, no por ser, no por ser, nada, ser actor. Ahora ya puedes poner tú el precio o el costo de tu promoción. ¿Y quién lo hace? ¿Tú lo haces o lo hace alguien por ti? Algunas veces lo han hecho por mí, pero pues ya llevo casi más de un año, o sea, que yo lo hago. Yo me hago las tabulas. Sí, tú eres el que conoce tu producto todo, ¿no? Y luego pasa que, supongo que en otros rubros también, pero por ejemplo, tú que estás acostumbrado a moverte en el mundo de las castineras, antes pedían ciertos perfiles, ¿no? Como siempre es, ciertos perfiles físicos o alguna habilidad que tengas tú para el comercial o el concepto que tienen. Pero ahora me dicen, no sé si tú lo has escuchado, tú lo has visto, que además ya les piden los números en redes sociales a los actores de comerciales. ¿Cierto? Claro. Sí, sí. Obviamente siempre la empresa busca la competencia. Obviamente no le va a convenir un actor que tiene 100 mil seguidores, pon tú, a un actor que tiene 10 mil. Bueno, también depende mucho de lo que busca la marca, ¿no? Si el actor que tiene 10 mil es un excelente actor y les gustó mucho cómo se desempeñó en el casting, pues yo creo que ahí va. Pero últimamente se han pedido como que en las castineras o en el papel que te mandan para ellos conseguir un boletín del casting, te piden ahí casi siempre actor con experiencia y con números en redes sociales, ¿no? Así cuando te mandan todo el casting, viene así titulado. Pero bueno, también castigado, ¿no? ¿Cuánto cobras por saludo? Yo, híjole, ¿es para ti o para quién? Para nuestros amigos del podcast. Ah, no, pues es gratis. Gracias, claro que sí. Intercambio, te voy a pagar con exposición. ¿Puedes mandar un saludo, Homero? Claro que sí. ¡Ay, le mando un saludo a todos los del podcast! ¡El podcast más genial del mundo! ¡Chau! Gracias, Chuchito. Nos vemos. Nada de qué. Cuídense. Bonito día. Bye. ¿Ven qué barato es Chucho para los mensajes? Ahora, vamos. Mira, esta chamarra, para los que estén en la parte de video, esta me la dieron de intercambio. Porque me gustó muchísimo y porque son artesanos estos brothers, ¿no? O sea, esto no es como una marca así de grandes números o de grande burocracia. Simplemente me gustó. Y como lo decía Chucho, hay veces que la marca te gusta. No sé si decirlo, pero... Bueno, hay una... Alguna vez me contrataron, me invitaron, ni siquiera me contrataron. Me invitaron a conducir un evento de una película que me fascinaba. ¿Y cuánto hay? No, pues es que no hay dinero. Y me pasó un par de veces. Una vez dije que no. Así, aparte, me hablan como tres días antes, ¿no? Lo voy a decir porque aparte ya no está nadie de los que me invitaron. Me invitaron, iba a hacer una premiere de Dwayne Johnson, La Roca, aquí en México. ¿La Roca? No sé, no te lo voy a decir. El punto es que me dijeron, ¿puedes venir a conducirla? Y yo iba a hacer el sábado, el día que ya tenía... Era mi cumpleaños, era una de mis fiestas de cumpleaños. Y ya tenía todo hecho. Y no había barro. No había nada de dinero. Y entonces me dijo... Nos empezaron así, sí, hay un helicóptero y una alfombra roja y no sé qué hay. Puta, para todos hay dinero, menos para mí. Menos para el que va a conducir la alfombra. Menos para el conductor de la alfombra. O sea, todo mundo cobró dinero, todo mundo está sacando. Pero era exposición, ¿no? Obviamente. Entonces yo lo pongo en la balanza y dije, pues no, güey. Pero porque era tu cumpleaños. Era mi cumpleaños, ya tenía todo hecho, era algo mío, era algo padrísimo para mí, para ver a mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera. Y decido no hacerlo porque además era totalmente gratis y sentí que no valía la pena. Pero otro día que me ofrecen otra alfombra y me aplican la misma, era algo que un sueño, algo que a mí sí me rayaba y dije que sí. Aunque no era un beneficio monetario, yo lo tomé como algo más personal y con algo que sí me quería relacionar, hablando de relacionarte con marcas. Con una película y con un evento que sí quería estar yo relacionado y entonces inviertes eso, inviertes como tu propia imagen y tu propio trabajo, tu propio tiempo que es muy valioso para un evento que tú le estás apostando, que te gusta. Entonces no siempre las cosas son dinero, ¿no? No, no, definitivo. Me platicaba Don Cheto, tú no estás tan relacionada con los videojuegos, pero hay un videojuego que se llama Grand Theft Auto. Sí sabes que Don Cheto... ¿Sabes cuánto pagó? ¿Cuánto le cobraron? Perdón, ¿cuánto le pagaron? Nada. No cobró. ¿Porque le encantaba? Porque le encantaba hacerlo, al principio le llegaron con la propuesta y le comentaron, yo sé, ni sé los números que él cobra, pero yo siento que es una de las personas mejores pagadas de Los Ángeles, de los latinos mejores pagados en Los Ángeles. Y él dijo, cuando le ofrecieron el proyecto, creo que le dijeron, no, no sabemos si hay dinero, no. Y dijo, no, no te cobro, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y pues finalmente compró su posteridad, es la voz de un videojuego por siempre, cualquier persona que lo va a ver. Bueno, es que ahí tenía una buena ganancia, ¿no? Cuando no... Y lo que decías, también depende mucho de a quién se lo ofrecen. Sí. Nosotros tenemos muchas cosas que mantener y sostener, entonces no podemos estar haciendo cosas gratis todo el tiempo, todo el tiempo. A mí me han contratado para hacer promociones alguna vez de alguna serie, de alguna película y hay veces que me ofrecen una experiencia totalmente gratis y la hago, porque es una experiencia, sí es única y yo sé que le aporta a mi carrera y entonces digo, va, lo hago, lo armo, me lanzo al otro lado del mundo para entrevistar a fulano de tal, aunque no me den un cheque por eso, ¿no? Es cuestión de, totalmente de gustos y no creo que exista, como se los puse hace rato en los ejemplos de las pedas que te invitan, no existe algo correcto o incorrecto, bueno o malo, simplemente es como tú quieras llevar tu carrera y el punto de vida en el que tú te encuentres. Claro, ahora vamos a hablarle a Whatever Tomorrow. Sí, Whatever Tomorrow. ¿Qué pasó? Mira, fíjate, son las 3 de la tarde y mi hermano está dormido. Te estamos grabando para el podcast más famoso del mundo, Whatever Tomorrow. Hola. No manches. ¿Está tu cuñada? La conmigo risa. Más cañón. ¿Está tu cuñada y estoy yo? ¿Cómo estás? Ah, el nuevo programa de Jordi. No, ese no. ¿Sí se escucha o no? Sí, nada más. Ok. Hermano, tenemos una pregunta, ¿nos regalas dos minutos? ¿Sí? Ya te vas a casar. Nada, no. ¿Escuchaste lo que dijo? No sé ni qué rato, pero no escuché tampoco. Dana te dijo que sí, ya te vas a casar. No es cierto, no es cierto. Dile la pregunta. Este, la pregunta es, ok, estamos haciendo un podcast, Dana y yo, y el tema de hoy es el emprendimiento y cómo trabajas con los clientes. La pregunta precisa sería, ¿tú qué radica o cuál es tu criterio para trabajar con una marca o no? Va hacia dos lados, hacia si la marca me gusta porque es Nike o es Adidas o porque Nike me dijo que quiere que me ponga una botarga de perro, güey. ¿Me explicó? Ok, porque se te hace creativa. Es diferente la propuesta que me haya hecho la marca y el tipo de marca que sea. Ok, entonces puede ser que, digo, es una constante por ahí, puede ser que no sea un presupuesto muy grande, pero te gusta y le entras. Ok, ok. Ok, entonces eso ya va como más a las características de la marca. Este, pues yo creo que primero que todo, la marca debe ir con lo que yo hago, esa es la primer cosa. O sea, con que la, o sea, por ejemplo, la otra vez me dijeron de unas cosas como de juguetes sexuales y así como que no, ¿sabes? Eso no lo haría, ¿no? Primero que vaya conmigo. Después, el tipo de propuesta que quiera hacer, porque a lo mejor es una marca de videojuegos, ¿no? Pues está chingón. Pero si él me está pidiendo que haga algo que no hago o que no está bueno, ahí sí ya les digo que no. O sea, pues ponte una botarga, ¿ya sabes? No, no, no voy a, no voy a hacerlo. Y la otra, suponiendo que la marca me gusta, suponiendo que lo que quieren está bien, pues el presupuesto, ¿no? Al final de todo, porque creo que todos los, los que hemos trabajado en internet, e incluso los que no trabajan en internet, cuando alguien te das una propuesta de algo que harías sin que te paguen un peso, porque la propuesta es muy buena, pues entonces ahí sí ya, ya cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, me ofrecieron a mí ir a cubrir la Champions League, la final y subir, o sea, los de ESPN me llevaron y me pidieron subir un montón de cosas, pero eran un montón, ¿eh? O sea, haz de cuenta como si te dijera 300 mil pesos casi casi de las cosas que hice. Pero si me hubieran dicho que pusiera el doble de las que puse, también lo hubiera hecho, porque era la Champions League, ¿sabes? Ok. Entonces, este, también hay que ver, ¿no? Hay que ver hasta, hasta dónde aflojas todo lo que vas a hacer, por el dinero que quieres, aunque sea la, la marca más chingona para ti. Y seguramente eso de la Champions, ya estando ahí, hiciste más de lo que te pidieron, a mí me ha pasado que, que te... Claro, sí, 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 cuando sabes lo que te gusta, sí. Sí, llegas a un deal y ya estás ahí y dices, güey, a mí me sirve también, entonces voy a dar más, ¿no? Sí, no, y aparte, aparte te pones a pensar y dices, este, ay, ya terminé mis 10 publicaciones y a lo mejor haces 4 de más porque, pues, estaba bueno eso. Y de pronto dices, no, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer otras 5 porque quiero que me traigan 10 veces más, ¿sabes? Claro. Oye, pero si son juguetes sexuales y te pagan un millón de pesos, ¿le entras? Sí, dependiendo de qué, o sea, a lo que... Si tienen sabor vainilla. Al final yo creo que todos tienen un precio, o sea, por lo que sea, pero creo que también hay momentos en los que ya también debes de pensarlo, ¿no? Pero sí, o sea, por el dinero también muchos hemos hecho cosas que a lo mejor no pensábamos, pero está cool, o sea, también cuando te ponen una cifra chida, terminas diciendo, uy, pues igual y sí. Pero si son juguetes sexuales, es intercambio, pero son sabor vainilla, ¿le entras? Pues sí es de vainilla, pero ¿cuál vainilla, güey? ¿La americana o la latina? Sí, es que esa es buena pregunta, pero... Y si es de videojuegos, nada más tienes que jugar un videojuego, pero el videojuego tiene gonorrea, ¿le entras? El videojuego, digo, el videojuego, se llama como una youtuber, ¿no? Iba a decir a alguien del roast que tuvieron chingue, chingue, pero me están en los dos minutos. Claro, nadie va a saber porque hubo muchas mujeres en el roast. No, pues de hecho no salió en el roast, pero bueno. Ah, bueno, está bien. Bueno, hermano, muchas gracias, te quiero. Cámaras. Bye. Bye, bye. Preguntan, ¿en qué momento te das cuenta que tú puedes ir cobrando más? Tiene que ver exclusivamente con irle calando, o sea, como se los dije hace rato. No, calando, yo creo que también siendo muy realista. Pero eres realista, es que ¿cómo eres realista, mi amor? No, de tus números, de lo que estás ofreciendo, o sea, yo sí creo que... Tú estás hablando desde tu conocimiento actual. Muchas personas me preguntan todo el tiempo, y personas youtubers, chavitos, y actores y actrices que ya son más o menos veteranos, me preguntan literalmente, es que ¿cuánto cobro? Sí, claro. Porque no sé cuánto cobrar, porque no sé si voy a cobrar mucho menos de lo que es, y tenían más, o me estoy yendo súper elevado, y no me van a contratar. Esa pregunta es clásica, y no importa cuántos minutos en la cancha tengas en estos medios. Está difícil, entonces por eso yo te digo que le tienes que ir calculando, y tienes que irle subiendo tu estatus, y se los dije hace rato, lo de menos es yo decir que yo valgo un millón de dólares, el problema es que me los paguen, ¿me explicó? Y entonces... Tienes que tener un buen manager. Sí, porque también es difícil tú hablar a tu nombre. Sí, sí, o sea, yo sí creo que tienes que tener una persona que vea esto por ti, es muy difícil que tú empieces a negociar y a comercializar, porque son muy abusivos, o sea, no muy abusivos, más bien, muchas personas que se acercan, y es verdad, creen que porque se llevan bien con la persona, porque son amigos, pueden decirle, oye, déjamelo más barato, ¿no? Y realmente yo creo que no es como que déjamelo más barato, es lo justo. Y ni siquiera que se lleve contigo. No se trata de perder, pero tampoco de abusar, ¿no? Que son cínicos, ¿te acuerdas que un día me dijeron? Este, ay, compártelo en tus redes. ¿Qué te cuesta? Que, seamos sinceros, ¿qué te cuesta? Muchas veces es eso, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, cabrón? ¿Qué te cuesta, sí? Pues ve con Azcárraga y con Salinas a decirle, ponme ahí, pues tú tienes una televisora, ¿qué te cuesta poner un comercial mío? Sí. Seamos realistas, tú tienes un chingo de baro, ¿por qué no pones un comercial en televisión mío? Sí. Pues eso es, justamente ese es el negocio, güey, ¿no? Y hacen unas cosas muy tontas, güey. Mi hermano, y lo digo aquí públicamente porque ya lo compartió alguna vez, cuando tuvimos el problema ahí con el otro manager que hubo la fractura, cuando mi hermano empezó a tomar el control de sus redes sociales, él puso un correo de un manager ficticio. Él era, él mismo era el manager. Y entonces se hacía pasar por su propio manager y cobraba y negociaba y se emperraba con lo que tenía que emperrarse y sacaba los mejores deals que él podía, siendo él un personaje ficticio de manager porque era más difícil que él lo hablara como wherever y era mucho más fácil que él lo hablara como Juan Pérez, el manager de wherever tu morro, ¿no? Entonces ahí está, consíganse gente que sepa hacerlo. Pero fíjate que eso sí yo recomendaría para las personas que no sepan cómo cobrar ni cuánto cobrar, métanse a una agencia. Eso les va a ayudar muchísimo porque la agencia ya tiene mucho más experiencia y va a saber cobrar por ustedes. Ahora involúcrense porque no, para que aprendan de la agencia, ¿no? Que valga la pena la comisión que les van a estar pagando a esa agencia porque obviamente también eso es lo malo, que van a tener que estar dando comisión. Pero vale la pena porque si ustedes van a cobrar cinco pesos solos y la agencia va a cobrar diez por ustedes, pues de todas maneras les toca más, les toca ocho pesos si están con una agencia. Entonces creo que sí conviene mucho que alguien maneje tus asuntos y alguien que de verdad sepa manejarlos y que sepa cómo comercializarte. Un ejemplo muy claro y lo digo totalmente desde una perspectiva muy concreta y muy objetiva. Ahora, si se ofenden, lo siento, no es ninguna mala intención porque muchos de mis, de las personas que estuvieron en Badabun, en esa primera generación de Badabun, me llevo muy bien con ellos, pero cuando firmaron esos contratos de los cuales se quejaron, pues antes de eso muchos de ellos eran, no quiero decir ninguna cosa para pelucear una profesión, pero no eran famosos, tenían empleos normales, de personas normales que tenían un sueldo bastante normal y más abajo de normal. No, pues no tenían números, no tenían números, también hay que... Sí, pero llega la empresa y te ofrece un contrato en el que te dice, no solamente vas a dejar de ganar, por decirte, cinco mil pesos, ahora te voy a pagar quince mil pesos y además te voy a volver muy famoso. Y yo te comercializo todo lo que salga de las redes, yo voy a meter publicidad y demás. Entonces, te estoy ofreciendo que te vas a ganar tres veces más de lo que tú estabas ganando por trabajar en la tiendita, por trabajar de Cannes y ahora vas a ganar el triple y además vas a ser súper famoso. Te va a llegar el ego al máximo nivel y vas a tener un chingo de followers. ¿Qué hicieron? Todos firmaron, porque obviamente esa propuesta se escuchaba muy atractiva. ¿Quién va a decir que no, güey? Pero ¿qué pasó cinco años después cuando ellos ya tenían millones de suscriptores y de followers y se dieron cuenta que eso que les habían ofrecido, esos quince pesos que les habían ofrecido significaba el cinco por ciento de lo que estaban ganando otros youtubers equivalentes a ellos con los mismos números, pues se ofendieron gruesísimo y dijeron, ¿qué pedo, güey? Nos tomaron el pelo. ¿Sabes qué? No te necesito. Pues sí, qué chingón, güey. Ya no me necesitas cinco años después, pero tú firmaste eso porque hace cinco años no tenías esto y sin mí no hubieras hecho esto y los otros dicen sin mí tú no hubieras crecido con lo que estás creciendo con estos contenidos. Y entonces ya se vuelve una paradoja de que primero, el huevo o la gallina, ¿quién le hizo un favor? ¿Badabun a estos chavos o estos chavos a badabun? A lo mejor fue mutuo el favor, pero al final del día no se sabe quién tuvo más ventaja o menos ventaja, quién les conocía más el negocio y quién al final fue el que vendió la cara y el talento o el conocimiento y la infraestructura. ¡Chala! ¡Qué cabrón, güey! Porque pueden ser las dos, puede ser cualquiera de las dos, pero en su momento, en el momento que te ofrece, hablando de lo que tú estás diciendo, mi amor, que llega una empresa y te dice, firma conmigo y te voy a quitar tanto porcentaje o te voy a dar tanto de sueldo, pues es muy atractivo. A los wherevers les pasó. A los wherevers, hace rato comentó uno de ellos en un chat, no sé si lo dice de broma, pero no creo. Mira, extraño mis dos mil pesos que me daban a la quincena. Claro, claro. Obviamente, si estás en la prepa y nadie te había dado un peso nunca y te daban dos mil pesos de repente y además te dejaban vivir solo y ya no con tus papás, decías, no, qué chingón. Y que de repente te llevaban a comer. Y diciendo, güey, qué buen pedo es este güey que me lleva a comer. Y me paga además dos mil pesos a la quincena. Pero vas creciendo con ellos. Al final sí creo que es bueno. Vas creciendo con la agencia. Y en el momento que quieras, pues, o que veas que ya no hay... No, mi amor, tú estás diciendo una cosa ideal. Yo te estoy diciendo antes... A los que firman por años. Exacto, llegan con un contrato. Hay que chequear qué es lo que estás firmando. Pero si combinas estas dos cosas de sí, métete con una agencia porque vale la pena y fíjate lo que estás firmando, creo que es una buena combinación. Y ojalá las agencias fueran muy justas. Yo tendría una agencia si tuviera más tiempo. Ojalá apelaran a los valores, las agencias, los managements. Que decir que hay un incremento anual y si llegas a ciertas metas o si llegas a ciertos... Inclusive en Estados Unidos lo hemos visto. En Estados Unidos ya nada de los pinches contratos ojetes de 80%. Así nos querían ver en algún momento. 70% para el manager, 30% para los otros. ¿Qué estás loco, güey? En Estados Unidos está estipulado por la ley que 20% para el manager. Y a veces el 10%. No más. Por ley. Es ilegal que un manager cobre más de eso. Sí, es ilegal. Y eso está en Estados Unidos. Entonces aquí sí es de las dos partes. Sí. Porque nosotros se nos hace bien fácil ahorita nosotros ponernos en un plan de yo cobro esto y si quieres, güey, ¿no? Pero hay personas que están intentándolo y dicen, güey, es mi oportunidad. Y dicen, agencias gandallas, pues fírmale. Y si no, pues le digo a la otra que firme o al otro que firme. Pero con esa combinación está bien. Fíjate que firmas, pero sí que te cuide alguien. Una agencia es buena. Es mejor para un porcentaje, pero que vayas creciendo junto con alguien y que te ayude a venderte mejor. Eso está padre. Sí. Si me aceptan un consejo más concreto. Si tú eres creador y si tú estás viéndote al rollo de las redes sociales, ya nos especializamos en esta plática ahorita más para esos creadores. Entonces, fija un monto al mes de que te van a pagar y después fija un excedente. Si tú empiezas a generar más de eso, empieza a incrementar tu mensualidad. Si no está incrementando, si a lo mejor tus números siguen siendo bajos y tú eres bien chafa, pues te sigues con esa cantidad a la quincena o al mes. Y ya cuando empieza a subir y todos nos veamos beneficiados, tú y la agencia, pues entonces empieza a crecer con ellos. Como dices, vas creciendo con la agencia porque a lo mejor la agencia tampoco tiene mucha experiencia o a lo mejor sí. Pero el punto es que es lógico que sea congruente el crecimiento de todos. Y no firmar por más de dos años. Eso es importante. Ya cuando tengas experiencia, firma por un periodo de prueba. También. Primero. Eso también está bueno. Y después. Que no todos te lo aceptan, pero sí, firmar un periodo de prueba es bueno y después decides si trabajan o no trabajan juntos. Por uno o dos años. Quien te ofrece un periodo de prueba es porque está seguro de la agencia y eso está bueno, la verdad. Está padre. Y aparte el periodo de prueba es para los dos. A lo mejor tú eres bien nefasto para trabajar. Sí, pero lo que te digo es que casi nadie te ofrece un periodo de prueba. Si te lo está ofreciendo una agencia es porque sabe que es buena. Pues bueno, se puso interesante esta plática y como se los dije, más adelante les daremos, cuando ya tengamos las fechas exactas, cómo van a ser el rollo de las asesorías más especializadas, de los talleres, de los cursos, conferencias en línea. Que vamos a estar dando para que podamos darte una perspectiva mucho más especializada o personalizada para los que les interese. Ya les daremos en las redes sociales que ya conocen, en arroba danareconexión, en arroba alexmontehy, estaremos dándoles todos los detalles. Y pues de entrada les decimos gracias, gracias por darle play a este podcast, al mejor podcast del mundo. Nos vemos en el cine, bye.